El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la ampliación de la línea 4 del Metrobús del tramo Alameda Oriente-Circuito Interior, por lo que se agregan 6 kilómetros de recorrido. Esta nueva ruta tiene como terminal Alameda Oriente entre los límites de la Alcaldía Venostiano Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl, hasta llegar a la estación Metro Hidalgo en la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual conectará a su paso con la estación Calle 6 y con el Centro de Transferencia Modal Pantitlán. Durante el evento de inauguración, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schenbaum, mencionó que se ha invertido en mayor parte en el transporte público, ya que la gran mayoría de las personas en la ciudad se mueven por ese medio, y solamente alrededor del 30% de las personas tiene vehículo particular. Por su parte, el secretario de Movilidad Andrés Lajos, detalló que la nueva ruta 4 tiene un tiempo estimado de 40 minutos de una terminal a otra, además se integrarán 15 unidades nuevas con capacidad para 130 personas, que se sumarán a las 70 unidades ya existentes en la ruta. Mientras que el director general del Metrobús Roberto Capuano, aseguró que la ampliación se trata de una ruta express que beneficiará a cerca de 85 mil usuarios de la línea 4. Agregó que la ruta suma 40.5 kilómetros de extensión, en la cual se trasladan 75 mil personas diariamente para llegar a sus hogares y a su lugar de trabajo. Y aquí está un resultado importante de esa mejora, que es, estamos trayendo la línea 4, primero a Pantitlán, una ampliación de 6 kilómetros, es una ruta express desde el eje 3 Oriente hasta Pantitlán, ha sido un éxito rotundo. Y de Pantitlán la estamos trayendo ahora a la Alameda Oriente, son 2 kilómetros y medio más de allá para acá, haciendo una estación intermedia en calle 6. Entonces, para que me entiendan la operación cómo va a ser, la terminal es en la Alameda Oriente, de la Alameda Oriente va a ser una parada en la calle 6, ahí va a poder haber transbordo con la gente que viene en el Mexibus, y de calle 6 para en Pantitlán, y de Pantitlán se sigue exprés hasta el eje 3 y termina en Hidalgo. De regreso, igualmente después del eje 3, va a parar en Pantitlán y de Pantitlán se viene directo aquí a la Alameda Oriente. Vamos a integrar a la operación 15 autobuses nuevos, ya teníamos 70, le agregamos 20 para llegar a Pantitlán y le estamos agregando 15 más para atender, como estos que están viendo aquí, como están atrás de nosotros, son autobuses más largos, van a notar que son autobuses más largos, son de 15 metros, les caben 130 personas y dan un viaje muy confortable. Tenemos dos estaciones, accesibilidad total, eso quiere decir que personas con discapacidad de la tercera edad los pueden usar cómodamente, y bueno, empezamos con las pruebas preparativas desde el 2 de marzo para que nuestros operadores, muchos de ellos aquí presentes y a quien saludo con mucho afecto, están ya listos para darnos viajes seguros, confiables y rápidos. Desde la Alameda Oriente hasta el Metro Hidalgo en la Alameda de la Ciudad de México, el recorrido será de 40 minutos, es decir, es literalmente un recorrido exprés con las paradas importantes que ya mencionó el director general de Metrobús. Adicionalmente al trabajo del carril de las estaciones, se hicieron tres cruces seguros en Periférico y Río Churubusco, en la Glorieta, bordo de Sochiaca, que era muy importante aquí porque ni siquiera había una conexión peatonal entre los dos municipios, y por supuesto la Puerta 1 de la Alameda Oriente, que es donde estamos, con rampas peatonales, guías táctiles, semaforización peatonal, balizamiento y volardos de protección. Pero no solo eso, también el reencarpetamiento de vialidades, 90 toneladas de asfalto aplicadas en superficies de rodamiento, en Periférico, Calle 7, en Avenida a bordo de Sochiaca y en Avenida Río Churubusco. En total, estos 6.7 kilómetros se suman a los 33 kilómetros actuales, lo cual nos deja un recorrido en la línea 4 de 40.5 kilómetros. Estamos hablando de alrededor de 20.000 usuarios adicionales para Metrobús, y por supuesto, con las conexiones que en Pantitlán existen, con las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A del sistema de transporte colectivo, las líneas 3, 5 y 7 de Metrobús, con las líneas 1 y 2 del servicio de transportes eléctricos y con Mexibus. Es decir, está pensado este recorrido de una forma integral. Una vez que los usuarios se suben en la Alameda Oriente, saben que entran a la red de transporte público de la Ciudad de México a la red de movilidad integrada. Nuestro equipo Creciendo con Nuestro México fue a conocer las instalaciones y el recorrido hasta el Centro de Transferencia Modal Pantitlán, pero recalcamos que puedes llegar hasta la estación Hidalgo. Cabe mencionar que en la terminal Alameda Oriente no tiene máquina para comprar o recargar tarjeta, por lo que debes considerar tener como crédito 6 pesos por el costo del viaje. A continuación te mostramos cómo fue nuestro recorrido por esta nueva ruta. La Construcción de la Christmas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.